Racing Games, el nuevo juego NFT que está preciosísimo con esos gráficos bien diseñados y que podemos ganar gratuitamente y también realizando staking de su token dentro del defi llamado Fat Duel y como en todo vídeo vamos a regalar 10 dólares ricolinos y lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario con tu opinión de este juego así como el ejemplo que te aparece ahí en pantalla y también sería muy importante que me comentes si este premio de 10 dólares quieres que sea distribuido para dos ganadores o solamente para un ganador créeme que tu opinión va a valer muchísimo en este vídeo y también dale un glorioso y gordito like al vídeo y por último debes suscribirte al canal y esta parte es importante que lo hagas porque youtube permite ver quién realmente sí lo he hecho y de esa manera yo poder corroborar que eres merecedor de ese premio así como te aparece el ejemplo también en pantalla y al ganador lo estaré dando a conocer a través del canal y grupo de telegram los links estarán en la descripción de este vídeo para que te unas y ahora que recuerdo ten en cuenta que en este mismo grupo encontrarás una lista de los sorteos activos que se encuentran en la cual también estoy distribuyendo muchos dolaritos y claro todo esto es gratis únicamente por comentar pero a ver a ver ver este juego tiene un equipo grande de desarrollo pero lo más importante a destacar aquí es el ceo quien se encuentra en la parte principal de este juego que se llama avise pegada tal cual te aparece ahí en pantalla que esto es un link oficial que he obtenido a través de twitter la cual ha proporcionado gay.io que si tú quieres ir a verlo pues ingresando desde la página principal por acá vas a tener todas sus redes sociales la cual tú vas a poder obtener mucha más información y también este juego tiene su propio token llamado r game la cual ya está listado en get.io en mex en radium pancake swap y bin x pero si queremos corroborar esta información pues a través de coin market cap también nos muestra la misma información pero con unos extras como por ejemplo bitmar y también la defi de júpiter en la cual está contra el par de solana los demás está con con USDT solana y bueno la mayoría con USDT pero venga si vemos el precio pues está súper barato por el tema que el token ha sido incluido el 8 de mayo en todos estos exchange que te he mencionado incluido las defi y un punto a tener en cuenta es que el juego no es web sino que nosotros tenemos que poder descargarlo directamente con este botón rojito que nos aparece en la parte superior izquierda y ya luego vas a poder hacer tu registro respectivo y lo que nos ofrece este juego en el principal es un garaje virtual que vamos a poder manejarlo en 3D varios modos en la cual tenemos múltiples formas de poder divertirnos contra reloj especialmente los modos para poder obtener beneficios gratuitamente modelos de vehículos únicos que son muy preciosos créeme en la cual también implementan la inteligencia artificial futurista pero en cuanto a su descripción no me ha quedado muy claro que digamos en cuanto al garaje y en los vehículos que vas a encontrar son estos que desde ya te digo que mi favorito es el bugatti luego tenemos este cámaro que está guapísimo ya lo vas a ver en 3D también tenemos los siguientes por acá los ferraris esta camioneta con estilo de guerra y así sucesivamente los diferentes vehículos que vas a tener dentro del juego pero a ver en cuanto a los modos tenemos el modo de historia el modo número 2 Strip Racing que este es mi favorito en la que al momento de iniciar nos recibe con esta animación increíble mira todos esos detalles preciosos un clic en Enter empieza a cargar y aquí lo importante si tú te fijas por acá tiene la sección de Learboard en la cual puedes competir por premios semanales o diarios un clic en Play y por acá seleccionas los coches que tienes en mi caso voy a seleccionar el cámara observa muy bien un clic en continuar empieza a cargar esperas un momento y mira nada más esa preciosa estética de los coches y todo observa cada detalle me parece perfecto del juego e incluso la pintura como resalta del coche y empieza la carrera a todo dar ten en cuenta las animaciones los diferentes modos de visibilidad que también tienes y sobre todo la velocidad que va incrementando el vehículo ahora presta mucha atención en una de estas partecitas en la cual justo en las curvas tienes que tener mucho pero muchísimo cuidado porque si tú chocas también incluso con las barreras que tienes a los costados mira lo que sucede en este caso en cuanto a la velocidad mira como disminuye también pierdes estabilidad con el coche y en estas partes si tú te equivocas pues los demás contrincantes se van a estar alcanzando y también bajando de puesto ten en cuenta que mayor puesto pues mayores beneficios vas a tener del juego para que de esta manera tengas una idea de cómo jugarlo y participar de los Liar Boar ahora también tenemos la sección de fórmula R y bueno acá tienes la elegibilidad para escoger los coches también pero no me llama mucho la atención pero lo que me ha gustado también una de las partes es la de Demolición Mode que esto me gusta bastante que si te fijas el inicio es de esta manera aquí observa me gusta bastante este modo porque porque en cada choque lo vamos a poder desarmar a los coches tal cual como puedes ver ahí en adelante como los coches están chocando entre sí y sus puertas se van saliendo los cajotes atrás también mira como se va desarmando todo las cosas que se puede hacer acá me gusta mucho este tipo de destrucción que se puede ejercer en los coches pero también aquí tienes que ser muy estratégico en cuanto al juego porque incluso si tú vas quedando último también ten en cuenta que vas a ir perdiendo unos que otros toquen para poder sacarle beneficio al juego ahora presta atención a lo siguiente continuando acá con la ruta que tiene el juego en cada choque también tienes que evitarlo para que no pierdas la velocidad y si te fijas tienes ese modo que te acabo de mostrar que se ve guapísimo desde adentro desde la cabina los modos en la cual puedes ver como lo destruyes a los coches perfecto vamos ahí más adelante hay una parte importante en la cual he encontrado y sobre todo es especialmente con los contenedores exactamente aquí en la cual puedes tomar unas rutas o bueno pasajes secretos para que para sacar mayor ventaja y quedar en primer lugar así de sencillo como puedes observar y listo ya estarás ganando teniendo en cuenta y descubriendo cosas dentro del juego y pasando con el último modo que se llama off draw ad en este caso son tipo de competencias en montaña todo terreno pero si tú quieres pues tienes ya sabes la gran variedad bueno 5 variedades para que elijas y claro las ganancias que puedes obtener es especialmente en el token de r game que incluso si tú quieres y no quieres tomar en este caso ganancias directamente y necesitas generar mayores ganancias pues tienes la sección de staking aquí arriba con este botoncito miralo muy bien un clic y te dirigen dentro de esta defi de fat well y luego si te fijas en la parte de staking tienes como principal el token de well que en este caso es de la defi pero acá lo más interesante es la de r game la cual tienen una asociación y aquí puede ser staking que actualmente si te fijas están dando un aproximado de un 26% de API anualizada cabe aclarar esta parte es muy importante pero de momento pues bueno los que deseen vayan sumergiéndose dentro de este fabuloso juego cualquier duda que tengas pues me lo haces saber también comentando en este vídeo y si de ganar fácil y rápido y gratis se trata pues mi amigo mírate sus vídeos que te aparecen ahí en pantalla que cada uno tiene pruebas de pago y son páginas que actualmente siguen pagando bastante bien pero si no te convence ninguno de esos pues ingresa dentro del canal y elige tu vídeo favorito que también tiene pruebas de pago nos vemos en el próximo vídeo